Perfecta, gran momento para la historia. Sí, bueno, hoy comienza a escribirse una nueva historia para Guayaquil y Paraguayas. 30 años de hegemonía se acabaron. Así que sí, los desafíos son enormes. Yo la verdad es que le deseo los mejores de los éxitos al alcalde, a Aquiles. Cuenta con la prefectura, encontrarás en la prefecta, en el viceprefecto, aliados para sacar adelante a Guayaquil y al Guayas. Así que eso es el desafío que tenemos ahora en una ciudad que no nos coge en el mejor momento, ¿no? Pero bueno. Listo, Marcela, le tomo la palabra de venir a la defensa también a un programa. Me he invitado, por todo gusto, cuando me inviten a las órdenes. Un abrazo.